¡Vamos a ver la saludaria! ¡Ahora no! ¡Aaú! ¡Vamos! ¡Más debajo! ¡Más debajo! ¡Más debajo! ¡Más debajo! ¡Más debajo! ¡Dos caballos! ¡Ariba la raza! ¡Hola chabobas! ¡Así! ¡Se la quite! ¡Se la quite! ¡Ey! ¿Cómo lo dice? ¿Qué qué? ¿Cómo lo dice? ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! Este regalo es de la Exposexión